Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Lamentablemente, esperá pues, tuvo una lesión Facundo. Esperá, esperá, esperá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Facu. ¿Qué pasó? ¿El problema en el hombro? El hombro, el hombro. Bueno, a ver. Esperá, esperá. Esperá, esperá en hielo. Vamos a ver. Tuvo un problema en el hombro. Así que, sí, lamentablemente. Tranqui, Facu. Tranqui, tranqui. Vamos a atenderlo. Sí. Vamos a trasladar. Bueno, así lo ve el médico. Ahí. Momento difícil. Ahí está el doctor. Doctor, a ver, ahí está. Momento horrible, pero bueno. No se ha sacado el hombro, claramente se vio, bueno, por lo menos lo que se veía desde acá cuando estábamos mirando. Horrible momento. Bueno, sí, el dolor era tremendo. El dolor era tremendo y yo quiero que lo vea el doctor a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Ahí lo está atendiendo el doctor Labonia. Lamentablemente tenemos que seguir. Tenemos que continuar con el programa. Bueno, en este duelo, por supuesto, es feo, pero bueno, pasa la pareja de Celeste Muriega y Maxi Diorio y queda Flor Viña, que va a tener que buscar un reemplazo para el próximo ritmo. Así que bueno, vamos a hacer el... Horrible. El dolor era tremendo, pero tremendo el dolor que tenía. Bueno, mientras lo están atendiendo, señores, vamos a presentar entonces el otro duelo, chicas. El otro duelo es un duelo de tres. Duelo de cumbia entre Rodrigo Tapar y Sol Beatriz. Un momento donde estamos todos preocupados por el hombro y por lo doloroso, este doloroso momento que está atravesando Aifa Comasay. Van a bailar Rodrigo Tapar y Sol Beatriz. Cachete Sierra y Fiorella Jiménez y Karina La Princesita y Rafa Muñiz. Y va a ser el último duelo que hagamos esta noche. Así que arrancan Rodrigo Tapar y Sol Beatriz.